Dime que aunque te miras te llores, te ruedas y te disflores ¿Cómo dice? No vas a volver No importa que nos traten mal, yo con todas las mujeres, nosotros somos igual ¿Quién no le puede decir a una mujer? Me gustas mucho, me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho, que soy capaz de darte mi vida ¿Cómo dice? ¡Sacrificar! ¡Más fuerte! ¡Señor! ¡Si estás a mi lado! ¡Y el presumir de la gente que estoy enamorado! ¡Aleora, muchachos! ¡Eh! 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 Dicen que soy alegrado, porque el chico lo hizo para Si yo salgo en el sombrero, ya verás como reparar ¡Ey, ay! Y ahí no va por Dios, por el sabor de su bebé Que me siga el sabor, que me toquen el infeliz Después de que yo perdido, mi favorito y muerto Y no, pa' que veas como arrepiento ¡Ey, ay! Y ahí no va por Dios 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 Me dice enamorado, pero de eso era antiguo No, pa' que dice alegrado, muy raro, pero por suerte Porque en su casa nunca lloró, pero de guerra ¡Ey, ay! Y ahí no va por Dios Por el sabor de su bebé Que me siga el sabor, que me toquen el infeliz Después de que yo perdido Y por último el chorizo Que veas como arrepiento ¡Ey, ay! ¡Ey! Y ahí no va por Dios ¡Soy de él! ¡Soy de él! ¿Dónde están los tontos que traen sombreros? ¡Levanten el sombrero toda la gente del rancho como nosotros! ¡Y todo aquel que esté orgulloso de ser mexicano! ¡Regálenme un grito chico de abuelos! ¡Ey, ay! ¡Soy de melos y nalón! ¡Puedes de romper las horas! ¡Puedes de romper las horas! ¡Lindo que me cae su hora! ¡Y que no tenga marido! ¡Nadie se lo prometido! ¡Cuándo regreso de la zona! ¡Ey, ay! Y ahí nomás por Dios, por nuestro borracho de género Que me siga la canción, que me toque el ingenier, que soy un niño perdido Y por todo yo me he perdido, pa' que veas como le vivo ¡Ey! Y ahí nomás por Dios